10 horas 15 minutos y estamos en comunicación con el doctor Robén Rafael. Muy buenos días, Doc. Luis Petit, en FM Ártica. Los saluda, ¿cómo está? Buenos días, Luis, y buenos días a toda la audiencia. Bueno, queríamos hablar contigo una vez más. Gracias por acompañarnos durante casi todo este año. Qué año complicado que tuvimos, ¿no? Un año muy difícil desde lo sanitario, y la verdad que nos sometió a todos, creo que a una prueba que nadie tenía, digamos, en mente, y que, bueno, ojalá podamos sacarle lo mejor que nos pueda dejar, ¿no? En realidad, creo que así como nos trajo mucho pesar, también nos trajo muchas enseñanzas. Ojalá seamos lo suficientemente inteligentes para aprovecharlas. Recién, antes de llamarte, estaba haciendo una reflexión, porque tuve que salir ayer al súper, y siento que la gente está muy relajada, ¿no? Veo también las actividades, la visita del presidente, que por un lado me parece genial, pero también es el desplazamiento de toda una comitiva hacia Tierra del Fuego, que generó también un desplazamiento interno por las ganas de poder estar y poder compartir la visita presidencial. Veo las fotos de la salada en Buenos Aires, la cantidad de gente que se va, las filas que se forman en los pasos fronterizos. ¿Cómo analizás todo esto que nos está ocurriendo? Yo creo que estamos pasando por un periodo en el cual hay una saturación muy grande con respecto a ya casi, mes más, mes menos, casi un año que estamos conviviendo con esta situación. Un periodo, digamos, de terminación de ciclo y de terminación de año, donde las personas en general ya tenían toda una tradición de hacer las cosas de una determinada forma. y también, como vos decís, un grado de relajamiento con respecto a las medidas, que la verdad tendríamos que hacer un esfuerzo como para poder tratar de cumplir con todas las medidas de prevención para evitar, digamos, que aumenten los casos y como vos lo sabes bien, cada vez que aumentan los casos, aumentan las internaciones y aumentan también la gente que va cayendo en terapia intensiva, con lo cual aumenta también la cantidad de fallecimientos. Entonces, hacer un esfuerzo me parece que es importante cuando ya se empieza a ver en el horizonte la llegada de las vacunas, en la cual muchos estamos poniendo nuestra expectativa de que en la medida en la cual la vacunación pueda llegar a ser lo suficientemente masiva como corresponde, podamos lograr evitar la circulación del virus y empezar a liberarnos de esta situación, ¿no? Ahora, mirá cómo los argentinos nos cuestionamos todos, viste que somos directores técnicos, somos médicos, somos economistas. Fijate lo que pasó, lo que está pasando también en Estados Unidos, donde el presidente electo se va a vacunar en forma televisiva como para demostrarle a los ciudadanos norteamericanos que, bueno, que no tengan temor, que se animen a vacunarse para poder lograr lo que decís vos, ¿no? Que es la masividad de la vacunación, porque mismo en lugares como Norteamérica se cuestiona una vacuna. ¿Te imaginas lo que puede ser el centro de nosotros? Bueno, yo lo que creo que tiene que primar es el sentido común. Este, que a veces no es el sentido, es el sentido, el sentido común no es el más común de los sentidos, ¿no? Pero el sentido común lo que dice, clara y concretamente, es que las vacunas fueron herramientas imprescindibles para la eliminación de ciertas enfermedades que asolaron a la humanidad durante muchísimos años. Entonces, ya lo hemos hablado en algún otro momento en tu programa con respecto al tema de que se han acortado los tiempos para la elaboración de estas vacunas. Pero, lo que se le puede cuestionar a estas vacunas que van a llegar será el grado de eficiencia, no que el aplicarse la vacuna dé como consecuencia enfermedad o toxicidad. Podrá tener un grado de eficiencia menor al que uno le gustaría que tuviera. No tendrá el 100% de eficiencia. Quizás tenga un 90, quizás tenga un 80, dependiendo de cuál vacuna, pero no es que quien se aplique la vacuna va a ser una rata de laboratorio a la cual van a matar porque le van a aplicar la vacuna. Eso son en el imaginario colectivo y, digamos, lamentablemente, digamos, en la mala intención de algunos, es lo que se difunde y es lo que hay que tratar de sacar del panorama, ¿no? Nosotros en la Argentina tenemos un calendario de vacunas muy amplio, de 19 vacunas, eficientes todas, que permiten que en la Argentina, todas gratuitas, permiten que en la Argentina tengamos a raya una serie de enfermedades que en otros lugares hacen desastres. Entonces, hoy la vacunación no hay que entenderla solamente como la capacidad de que porque a mí me van a vacunar, yo voy a tener la inmunidad, que eso es así, sino que lo que al que me vacunen a mí, te vacunen a vos y vacunen al vecino de enfrente y a la señora de a la vuelta, va a permitir que el virus no tenga capacidad de circular y esa capacidad de circular es lo que va a poner a raya la enfermedad y va a permitir de que nos podamos liberar de esta situación. Entonces, la necesidad de que la vacunación sea masiva tiene que empezar a ser comprendida por el conjunto de la sociedad, ¿no? La sociedad debe comprender que no solamente se vacuna para sí mismo, sino que se vacuna para todos. O sea, eso viene para quebrar una cultura muy arraigada y muy difundida en el día de hoy que es la vacuna del individualismo. Yo solo me cuido yo solo y en realidad cuando me vacuno no me estoy cuidando solamente yo solo. Me estoy cuidando a mí y estoy cuidando a los demás. Entonces, esa cuestión de conjunto que tanto nos parece hoy antigua o que no todo el mundo la acepta de esa forma, me parece que es la que tiene que primar para entender el tema de la vacunación. Además, las vacunas que se van a aplicar, son todas vacunas, las que se van a aplicar en la Argentina, son todas vacunas que van a tener que pasar por la aprobación del ANMAT. El ANMAT es un organismo nacional sumamente prestigioso y que tiene la responsabilidad de cada uno de los medicamentos que nos... de haber aprobado previamente cada uno de los medicamentos que nosotros tomamos cotidianamente o diariamente, cualquiera que tenga algún tipo de enfermedad o que tenga que ser tratado de algún tipo de enfermedad, cada uno de esos medicamentos que se pone en la boca fueron aprobados previamente por el ANMAT. Así que puede tener la suficiente confianza cuando le apliquen la vacuna que es una vacuna, únicamente van a ser aplicadas las vacunas que puedan ser aprobadas por el ANMAT. Así que hay que bajar un poquito el nivel de ansiedad y dejar de repetir las estupideces que se dicen a veces en algunos medios y empezar a confiar en quien verdaderamente tiene la responsabilidad para eso y la capacidad técnica para haberlo hecho. Entiendo que también, me parece a mí, vos me dirás si lo compartís o cuál es tu visión, que también la globalización de las noticias. Fíjate que lo que pasa en Gran Bretaña nosotros lo conocemos ahora en tiempo real. Entonces la prensa siempre, históricamente, trata de mostrar o impone mostrarte lo malo. No te muestra una buena acción, sino que te muestra las malas acciones, te cuenta la mala. Entonces cuando una vacuna produce un efecto adverso, el mundo entero está replicando de que la vacuna ya no es efectiva y que esto termina en contra de lo que vos nos estás proponiendo, ¿no? Que es el sentido común de entender que para que la vacuna llegue a mí tiene que haber pasado por un montón de pruebas y de estudios que le permiten inocularme esta vacuna con la certeza de que no me están haciendo daño. Yo lo veo igual que vos y creo que, lamentablemente, digamos, los medios de información pública muchas veces, en vez de informar, desinforman. Y también van por la noticia tremenda o tremendista o alarmante que parece ser, como vos bien decís, la que más vende. Ahora, lo que está pasando en este momento en Gran Bretaña, a mí me gustaría que lo pudiéramos analizar un segundo. Hoy está apareciendo una nueva cepa. Eso es lo que difunden, es la información que está llegando. Esa nueva cepa fue por una mutación del virus del COVID-19. Esa mutación del COVID-19 no podría haber sido posible si se hubiera eliminado la circulación. La circulación es lo que permite que los virus puedan mutar porque en la replicación llega un momento en que hay un cambio y ese cambio es la mutación y es la generación de una nueva cepa. Mientras haya circulación viral, va a haber posibilidades de mutación. Las posibilidades de mutación pueden llegar a generar o mayor contagio o mayor virulencia o la afectación, digamos, en una forma diferente a lo que venía siendo hasta ese momento el virus o la posibilidad de que el virus se defienda a una determinada vacuna que ya se haya elaborado. Y ese es el riesgo. O sea, uno puede llegar a estar vacunando masivamente a toda la población y que aparezca una cepa que es resistente a la vacuna. Entonces empezamos de vuelta a buscar una vacuna para esa cepa en especial. Eso es el riesgo que no debemos correr, por lo cual la vacunación masiva es lo que va a permitir que se evite la circulación del virus y al evitar la circulación del virus la posibilidad de la aparición de nuevas cepas. Entonces la gente tiene que entender por qué es que se va a vacunar. Que no se va a vacunar exclusivamente por sí. Se va a vacunar porque tenemos que dominar una enfermedad que está dando como consecuencia graves trastornos que no solamente son de tipo sanitario sino de todo tipo económicos, sociales y demás. Entonces nos vacunamos para resolver esta situación y para que no sigamos teniendo que lidiar con nuevas cepas que puedan llegar a ser resistentes a los mismos elementos que estamos en este momento preparando para poder eliminar la actual. Me llevas a pensar sobre lo que es para nuestro sistema inmunológico, corregime si lo digo mal, ¿no? Que sería nuestro sistema natural de defensas. Si yo soy una persona que me envío por tener una buena alimentación, por fortalecer mi sistema de defensas, en el caso de la vacuna, ayuda a mi sistema de defensa, no lo daña, ¿o me equivoco? No lo daña para nada, lo único que le da es una muestra para que en base a esa muestra que le llega como primera vez a su organismo, elabore defensas para que cuando tenga contacto nuevamente con ese virus, o cuando tenga contacto con ese virus, tenga elaboradas las defensas suficientes para no permitirlo prosperar en nuestro organismo. Ese es el trabajo que hace la vacuna. Ahora bien, cuando... y esto vamos un poco a entender lo que pasa a nivel mundial, ¿no? Cuando un periodista le pregunta a Putin si se aplicó la vacuna y el tipo contesta honestamente, no, porque esta vacuna es para menores de 60, yo soy mayor, yo estoy dentro de esa franja, tengo 62. 62. El hecho de que esté en esta edad, estamos hablando de la gente que tiene más de 60 años, frente a la aparición de una vacuna no debe tener ningún temor en vacunarse porque está dentro de la población de riesgo y la inoculación de esta vacuna le va a permitir, en el caso de que tenga buenas defensas, protegerse. Y en el caso de que no tenga buenas defensas, ¿qué le hace? Bueno, mirá, yo lo que veo con respecto al tema de las vacunas es que en este momento también estamos entrando, en un momento en el cual la información pública en muchos casos es sumamente interesada. Las cosas que se difunden son sumamente interesadas. Todas las vacunas están pasando. Vos sabés muy bien que todas las vacunas acortaron los plazos. Todas las vacunas tuvieron, digamos, un desarrollo mucho más rápido del que habitualmente uno le hubiera gustado. No solamente la vacuna Sputnik V, sino también las otras. Ahora, ¿por qué es que se difunde específicamente de que una de las vacunas es menos, o tiene una potencialidad de dañar y las otras no? La verdad que eso tiene mucho que ver, a mi entender, con una carrera comercial donde muchos están haciendo mucho negocio con respecto a esta situación. Cuando el presidente de Rusia dice que no se va a aplicar la vacuna o dijo que no se iba a aplicar la vacuna todavía, era porque los mecanismos de control en Rusia, como es el ANMAP para nosotros, todavía no la había aprobado para mayores de 60, porque no tenía las pruebas concluidas. Entonces, si las pruebas todavía no están concluidas, todavía no estaba aprobada para mayores de 60. En cuanto se concluyeran las pruebas, que no estaba diciendo en qué situación estaban las pruebas, en cuanto estuvieran concluidas las pruebas, el organismo de control de Rusia iba a probarla para mayores de 60 y se la aplicarían los mayores de 60. Él se encontraba dentro de esa franja. Ahora, de ahí a decir, Putin no se la aplica porque la vacuna mata, entonces nosotros no nos tenemos que aplicar la vacuna, que los rusos no se quieren aplicar, y la verdad que hay un camino muy largo. Y esas son las cosas que se dicen, y que a mí me parece que falsean la verdad, porque si en esta vacuna hay esa situación, yo también entiendo que cuando se desmayó la enfermera, cuando le aplicaron la vacuna de Pfizer, entonces la vacuna de Pfizer es tóxica. Y la verdad que las cosas no son así tan lineales como se están planteando. Y me parece que todo eso tiene que ver con otro de los factores que creo que afecta fuertemente a la sociedad, que es que todo va por plata. Y acá me parece que estamos también politizando y monetarizando una cuestión que tendría que tener en su eje central lo sanitario, ¿no? Y me haces acordar, yo por ejemplo, hasta allá de grande, veía una aguja y es como que se me caía todo, se me aflojaron las piernas, tenía que estar sentado, porque realmente me descomponía con ver la aguja, ¿eh? No sé qué me hubiera pasado. A muchas personas les pasa eso. Y ahí es donde voy a decir, claro, mirá, le aplicaron la... Eso es lo que quiero explicar, Luis. El lobby de los laboratorios, laboratorios que ponen mucha guita... Y que en este momento hay mucho dinero en juego, ¿eh? Demasiado dinero en juego y, bueno, todas se están peleando por el mismo mercado. La verdad que lo único que va a dar la realidad de cuál es el porcentaje, digamos, de eficiencia de cada una de las vacunas va a ser el tiempo y, digamos, la cantidad de población que se vaya inmunizando. El tema es que yo lo que quiero dejar una cosa en claro. Las vacunas no van a dar como consecuencia toxicidad ni enfermedad. Esto es lo que la gente tiene que entender. ¿Puede haber alguna reacción adversa? Puede que haya alguna reacción adversa. Porque la verdad que con todos los medicamentos hay reacciones adversas. O sea, si vos agarrás el prospecto del medicamento que estás tomando para la hipertensión y vas a ver que tenés reacciones adversas. Ahora, ¿vos tenés reacciones adversas cuando tomás el medicamento para la hipertensión? Y probablemente no, ¿eh? Y si tenés alguna reacción adversa le vas a preguntar a tu médico y tu médico lo va a cambiar por otro medicamento que no tenga esa reacción adversa. Porque la hipersensibilidad de cada uno de los individuos es absolutamente diferente. Con esta vacuna también va a pasar un poco lo mismo. Habrá algunas personas que puedan tener algún tipo de reacción adversa pero son reacciones adversas en general previsibles y que se puedan resolver con facilidad. Me acuerdo, y ya te dije, mirá, 62. Me acuerdo cuando me daban una inyección que era en el antebrazo se hacía una prueba y de acuerdo a la reacción de la prueba, después te pasaban a dar la otra, ¿no? Esa era la BCG. ¿Qué esta es? Era la vacuna, era la prueba para la tuberculosis. Fuerte esa vacuna, ¿eh? Y también fuerte la tuberculosis. La tuberculosis se llevó a millones de personas del mundo, ¿no? Y gracias a la ciencia se logró obtener vacuna y tener tratamiento. Ahora, hoy con vacuna y con tratamiento igual se llega a muchas personas la tuberculosis porque no es solamente una enfermedad que se pueda dominar por intermedio de la ciencia, sino que también tiene una relación directa, digamos, con la condición social. La tuberculosis se sigue llevando a muchas personas porque la tuberculosis se difunde cuando hay hacinamiento, cuando hay falta de alimento y cuando hay baja de la inmunidad. Sí, y la falta de servicios de cloacas y de agua es precisamente un canto de cultivo para ese tipo. La tuberculosis se difunde por vía respiratoria. Las enfermedades de transmisión hídrica, como las que vos decís, que tienen relación directa con el agua potable y la cloaca, también se llevan a muchas personas que no deberían llevarse si tuviéramos los servicios. Yo siempre tengo un dicho, que no es mío, pero que me parece que vale la pena difundirlo, que es que una sociedad, si tuviera que elegir, cosa que no tendría que ser así, ¿no? Pero si tuviera que elegir entre que toda la población tuviera agua potable y cloaca o tuviera un hospital nuevo, la verdad que tendría que elegir entre tener agua potable y cloaca más que un hospital nuevo, porque eso es una forma de prevenir la posibilidad de enfermedades. Ahora, ¿cómo la pandemia nos enseñó, o al menos esto es lo que me dicen, vos corregime si no es cierto, que bajaron otro tipo de enfermedades estacionales gracias a este ejercicio de lavarnos las manos frecuentemente y de utilizar el alcohol en gel y no tocarnos las vías respiratorias, los ojos con las manos, ¿no? Y prácticamente este año no hubo gripe estacional. Hubo gripe estacional y casi no tuvimos resfríos, ni resfríos ni gripe estacional, o sea, todos los virus que habitualmente todos los años nosotros tenemos que andar peleándolos con ellos, en la etapa invernal, este año casi no tuvieron ningún tipo de prevalencia. ¿Y esto por la higiene? Esto por la higiene, esto por el tapabocas, esto por el distanciamiento social, porque tiene la misma forma de difusión que el COVID-19, por vía respiratoria. Entonces, al haber hecho todo lo que se hizo en función de evitar el contagio por COVID, limitó fuertemente la propagación de los virus de transmisión respiratoria estacional. Estamos prácticamente cerrando el año. ¿Vos pensás irte de vacaciones? ¿Tenés pensado viajar? No, la verdad que me parece que este es un año en donde lo mejor que uno puede hacer es tratar de tener la menos movilidad social posible. Me parece que es un año para quedarse. Ya vendrán tiempos mejores. Todos estamos pendientes en que en esta etapa se pueda lograr limitar fuertemente esta pandemia que nos ha traído tantos inconvenientes, tantos problemas. Y bueno, el año que viene esperemos que las cosas estén en otra condición. Tampoco es que se va a empezar a vacunar y esto se va a terminar en forma inmediata. Para poder tener una disminución seria de la circulación del virus hay que vacunar el 70% de la población. Con lo cual yo abogo a la población a que se vacune cuando llegue la oportunidad y que no ponga, digamos, argumentos infundados que se difunden, digamos, a veces en forma maliciosa y que lo que dan es no solamente el daño en forma individual, sino lo que están dañando es al conjunto. Entonces, esto va a tardar, no vamos a llegar al 70% de vacunación de un día para el otro. Se va a llevar gran parte del año 2021. Así como el 2020 fue el año de la pandemia, el 2021 va a ser el año de la vacuna. Y se va a llevar tiempo, esfuerzo, trabajo. Pero lo que tenemos que buscar, y fundamentalmente yo, digamos, te agradezco la posibilidad de poder decirlo porque me parece que los medios de información tienen que estar para esto, tienen que llevar a una conciencia colectiva de que es un trabajo que lo vamos a tener que llevar entre todos y que la responsabilidad va a ser de todos. Y que todos tenemos que tener la suficiente coherencia para entender qué es lo que está pasando y qué es lo que debemos hacer para poder resolverlo. Vos sabés que me hiciste pensar, ¿no? Cuando uno no se va de vacaciones, ¿tiene tantos lugares por descubrir acá en la isla que muchas veces por falta de tiempo, por excusas, dejamos de hacerlo? ¿A vos te gusta el deporte? ¿Andás en bicicleta? ¿Te gusta salir a caminar? ¿Hacés ese tipo de actividades? Sí, sí, sí. Sí, y lo disfruto. Me parece que mucha gente muchas veces paga muchísimo dinero para tener la posibilidad de conocer Tierra del Fuego y nosotros la tenemos acá todo el tiempo. Es verdad que cada uno le gusta ir a otros lugares y recorrer y demás, pero este es un año que está buenísimo para poder disfrutar lo que tenemos. Nosotros tenemos cosas que otros desearían tener y no disponen, ¿no? Nosotros tenemos mar, montaña, ríos, lagos, bosques. Bueno, por ahí tenemos un par de grados menos de lo que nos gustaría tener, pero bueno, con la indumentaria apropiada se puede hacer de todo. Y no necesitamos tener dinero en el banco para poder disfrutar de las bellezas que tiene este lugar. Te quería preguntar por, o sea, como resumen, ¿no? Como balance. Uno, yo veo tu actividad, te veo en el Facebook, no se sacan la radio, te noto con una predisposición absoluta para charlar y para concientizar en esto, en todo esto que nos venís diciendo en cada entrevista. ¿Cómo analizás la acción del gobierno, ya sea nacional o provincial, frente a la pandemia, el manejo? ¿Te animarías a tirar un nombre y decir, bueno, lo calificás como bueno, regular? Yo lo que creo es que se partió de una muy mala base. Se partió de un sistema de salud agotado, desfinanciado, de rodillas, podría decirlo, de alguna forma, porque hay una desatención con respecto al sistema sanitario suprema, podría decirlo de alguna forma. Nosotros ya venimos con problemas sanitarios desde hace muchos años. No, no, esto no es nuevo. Nosotros venimos con un sistema sanitario fragmentado, donde hay un sistema público divorciado de un sistema privado, divorciado de un sistema sindical, de salud, de asistencia social por intermedio de las obras sociales, de asistencia sanitaria por intermedio de las obras sociales, que no tiene puntos de contacto y que hace que las personas estén disgregadas y las acciones no tengan toda la fuerza que podrían tener en función de la cantidad de recursos invertidos en él. Esto lo venimos trayendo desde hace mucho tiempo. Eso hubo que sumarle cuatro años nefastos en función de salud, donde se dejaron vencer vacunas en los galpones, donde los medicamentos subieron estratosféricamente el valor, o sea, los medicamentos los últimos cuatro años del gobierno anterior aumentaron en una proporción absolutamente desmesurada con respecto al costo de vida y a la inflación y demás. Fue un desastre lo que se hizo. La gente empezó a no tener la capacidad de poder acceder a los medicamentos que necesitaba para curar sus enfermedades o para seguirse tratando, con un, digamos, una... ¿Cómo puedo explicar? Una desatención, digamos, quiero decir, me parece como que a nadie le importaba que eso fuera así. De golpe un medicamento que era absolutamente accesible pasó a ser un medicamento prohibitivo. Y no estamos hablando de medicamentos tan específicos. El que era necesario para tratar las patologías crónicas. Hipertensión, diabetes... O sea, llegamos a un punto, digamos, terrible. Bueno, de ahí hubo que partir con esta pandemia. Hubo inversión pública, hubo conciencia desde el sector privado, hubo participación del sistema de obras sociales sindical, pero todavía estamos, me parece a mí, sin tener la capacidad de poder integrar los sistemas en función de un objetivo que es común. Porque la enfermedad no mira si vos tenés o no tenés obra social, si tenés o no tenés prepaga, si te atendés o no te atendés en el hospital. Eso no... Eso es una cuestión humana. Los gérmenes se difunden y se acabó. Las enfermedades se tienen y se acabó. Entonces, hay que lograr, con toda la inversión que se está haciendo, lograr un sistema que verdaderamente esté al servicio de las personas. Y eso es lo que todavía nos queda pendiente. Entonces, yo creo que las autoridades intentaron estar a la altura de lo que se estaban enfrentando. En algunos casos lo han logrado y en otros la verdad que no. Por otro lado, también creo que en algunos casos, y durante algunas épocas, las personas fueron colaborativas y en otro momento las personas comenzaron como a cuestionar algo que no tenían, digamos, el conocimiento técnico suficiente como para cuestionar. Y fueron cuestionadas. Entonces, eso fue dando un nivel, digamos, de respuesta o, digamos, de resolución a esta cuestión dispar. En algunos momentos se hicieron bien las cosas y se consiguieron resultados y en otros momentos la verdad que pareció como que se dejaba a la buena de Dios la cuestión y también tuvimos resultados negativos por esa cuestión. Entonces, me parece que todo está en evolución. Esto no se terminó. Es como una guerra no terminada, como que estamos en el medio de las cosas. Esto es difícil sacar conclusiones a esta altura. Lo que creo que depende de todo. No depende solamente de los estados. Depende de los estados, depende de las personas, depende de las obras sociales de los sindicales y depende también de los privados. Y en algún momento todo eso debería funcionar como un conjunto y no como una serie de sistemas desarticulados como por lo menos desde el momento de que yo empecé a ejercer la medicina siempre fue. Así que me parece que es una discusión que vale la pena darla. Es el momento también para darla. Yo estoy de acuerdo con que es el momento para darla porque hoy hay una... que está en el centro de la escena y hay un poco más de información en la población común que no tiene, digamos, una relación directa con los sistemas de salud pero que por toda esta cuestión se tuvo que informar un poco más y me parece que eso permitiría que se pueda trabajar en un sistema integrado de salud que debe ser un objetivo para nuestra nación. Te hago una pregunta que tiene que ver un poco con la política también. Si te hubiesen convocado, no sé si lo hicieron para integrar el COE ¿te hubiese gustado sumar tu conocimiento y tu visión acerca de este tema que siento por las veces que hemos charlado que lo manejaste tan profesionalmente? Mira, no se ha dado la situación de que me hayan convocado si me hubieran convocado, obviamente, que hubiera trabajado a la par poniendo todo lo que uno tiene porque me parece que esto es una cuestión digamos de responsabilidad social no sobrepasa, digamos, los límites de lo individual uno pondría el grano de arena donde tenga que ponerlo desde el lugar de la experiencia, de la capacidad de la capacitación o de lo que fuera eso es así y seguirá siendo así hacia adelante ahora, creo que la gente que fue convocada es gente muy capaz, muy inteligente y que ha puesto todo lo que tenía para eso pero insisto una vez más me parece que todavía no hemos logrado la integración y seguimos desarticulados nosotros tenemos acá en la provincia un sistema de salud que está muy venido a menos esto lo tengo que decir porque me parece que ya es momento de que uno también se lo cuestione como miembro de la sociedad está muy venido a menos el sistema de salud pública Tierra del Fuego tuvo etapas de esplendor donde el hospital tenía no solamente el nivel hotelero, digamos, de de cualquier sanatorio de primera línea a nivel nacional sino también tenía los medios suficientes como para diagnóstico y tratamiento que no tenía nada que envidiarle a nadie y hoy la verdad me parece que está parchado que no está digamos suficientemente financiado y que va haciendo lo que puede con un nivel de compromiso medio de la digamos del estado y de los que conforman el sistema de salud este el estado tiene que hacer tiene que llevar adelante acciones que no las va a llevar adelante ningún privado y no las va a llevar adelante ninguna obra social que parcialice su atención exclusivamente en sus en sus afiliados son acciones sanitarias que son específicas del estado y hoy yo tengo mis dudas de que las esté cumpliendo plenamente como debería ser o sea la atención primaria de salud el agente sanitario que tiene que llegar a cada una de las casas de los vecinos donde tiene que detectar de antemano donde hay desnutrición que tiene que detectar de antemano donde no no se le aplicaron las vacunas a los chicos que tiene que detectar de antemano donde hay un anciano que pueda llegar a necesitar una prestación que no tiene donde tiene que detectar si hay violencia intrafamiliar todo eso no se está llevando adelante entonces y eso es una acción imprescindible que tiene que hacer el estado y que la tiene que hacer por intermedio de su sistema de salud y me parece que es tiempo en que ya es momento de decirlo como me gustaría que te convoquen de mi parte te deseo que tengas una noche buena espectacular y que puedas pasar la navidad realmente rodeada de la gente que amas si que sos uno de los tipos que se va a cuidar y me atrevo a sumarme a esa gente a la gente que prefiere cuidarse más allá de lo que signifique para cada uno de nosotros la navidad bueno igualmente para vos igualmente para toda la audiencia esperemos un año mejor enfrentémoslo con todo el optimismo y la voluntad sepamos que es el como trataba de explicarlo recién es el año de la vacuna así como este fue el año de la pandemia este es el año de la vacuna estemos atentos a esto y hagamos lo que nos corresponde y no dejemos por lo menos en el ámbito en el cual uno se pueda desarrollar no dejemos que se digan cosas que no corresponden o que se difunden informaciones que no son las que corresponden que se difundan estamos ante un desafío muy grande como sociedad que son y de todos dependerá de que esto se le pueda poner un límite y para que se le pueda poner un límite todos tenemos que ser lo suficientemente conscientes y ejercer el rol que nos corresponde la democracia no se ejerce solamente cuando se va y se pone un voto se ejerce desde la desde la opinión se ejerce desde desde la presencia y se ejerce también cuando hay que defender las cosas que son un bien común un abrazo enorme Rafael gracias y que tengas una excelente Navidad igualmente para todos ustedes y hasta el año que viene 10 horas 52 minutos hablábamos con el doctor Rubén Rafael de Botanda y creo que tengo otro médico ahí para entrevistar y ya volvemos